Sin incidentes y con una buena participación de militantes y simpatizantes, se desarrolló en Torreón el proceso para elegir al candidato del PRI al gobierno de Coahuila, donde contienden Miguel Ángel Riquelme Solís y Jesús Berino Granados. El precandidato a la alcaldía de Torreón, Miguel Meri Ayub, dice que con ese ejercicio el partido demuestra unidad y democracia interna. Se muestra un partido unido, se muestra un partido que está con las causas de la sociedad, se muestra un partido que tiene elecciones internas en paz, en calma, democráticamente positivas, se muestra un partido renovado y acorde a los tiempos de la sociedad actual. Por su parte, el precandidato a diputado local por el onceavo distrito, Rodrigo Fuentes Ávila, señala que el proceso evidenció la fuerza y la organización de la estructura del partido. Se demuestra la fuerza realmente de la organización de la estructura del partido, del convencimiento de que queremos seguir gobernando este estado, para seguir demostrando la paz y la prosperidad del estado de Coahuila. Y bueno, la manifestación de los PRIistas el día de hoy ha sido contundente prácticamente en todo el estado, específicamente en el municipio de Torreón, pues bueno, se ha visto en los ejidos y en las colonias populares de este municipio una amplia participación desde muy temprano y bueno, pues habremos de elegir el día de hoy un candidato fuerte en esta elección. El alcalde Jorge Luis Morán emitió su voto en las instalaciones del partido. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.